La Cueva TV Carajo no para cualquiera Ven ahora Sabes que me siento sola Estoy desesperada Queriendo jugar Pero sola contigo En tu juego de probar Soy un desahogo En tu vida Por favor, por favor No insista Que me toma cuando tienes ganas Se le ve 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 A ella los cachitos Si te quieres que aguante Si no te vaya pa'lante Si te quieres que aguante Si no te vaya pa'lante Dale Que te vienen dando quema Que te están quemando Dele en un traguito Que no sea chiquito Dele en un traguito Como le gusta Y el trajito Ven a la coneja Ven a la coneja No soy la X Ni soy la esposa Y ahora dice Y yo Y ahora dice Y yo Y yo Y yo Basta ya Me cansé de ustedes Yo iré en la Con la misma cosa Se cree Que soy un objeto Por eso Previo la otra La cueva te ve La otra Esosurió La que quiere La que lama La que nunca le reclama La que con inteligencia A su hombre El escritor Y ahora es mío De la risa Peleando con la patrona Porque aquí Y yo Porque aquí Y yo De la risa Peleando con la patrona Porque aquí Que con la otra Y ahora dice No soy la X Ni soy la esposa Y bien rica No soy la X Ni soy la esposa Y calladita No soy la X Ni soy la esposa Yo soy la X Ni soy la X Y al Yo soy la X Ni llegó la X Ni Yo soy la X Suena que no algo no está, aquí llegó la golosa. Suena que no algo no está, aquí llegó la golosa. ¡Ay, la ojo! ¡Oh, cómo está la golosa, oiga! No soy nadie, ni soy la esposa. Y nadie sabía. No soy la hit, ni soy la esposa. Yo soy la otra, la que se lo goza. Dice ahí, 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 ahí. La gente de la cueva. Yo soy la golosa, para que respete. Dice la gente de la cueva. El que come callao. Sí, sabe. Yo soy la golosa, para que respete. El que come callao, come varias veces. Ese es el team de la berraquera. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Yo soy la golosa, para que respete. Eh, corito, 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 ¿qué dice? Que el que come callao, come va a comer. Ahí sí, no. La cola, la cola. Yo soy la gostosa, para que respete. Eso no falla, el que come callao. Ahí sí, ahí, ahí, ahí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Los amigos de la cueva. Música Otra vez, otra vez, otra vez Oye, Sammy Escucha eso Música Todo el mundo Todo el mundo espera Que Sammy repita la misma pieza Dice Sammy que quiere tocar otra Tocamos la misma o tocamos otra La misma o otra ¿Ustedes quieren pieza de las viejas? Muy buena idea Mira que sí Bueno, Sammy, yo no sé qué vaya a hacer Yo no sé cuál de las viejas De cuál de las tantas viejas De las tantas Poqueta no sé Él quiere Me atiendes o te vas En serio Oye, esa pieza está buena La Cueva TV ¡Así! ¡Ave, ave, ave, ave! ¡Ave, ave, ave! ¡Ave, ave! ¡Ave, ave! Dicen que yo soy culpable Hablan cuando estoy contigo Pero nadie dijo nada Cuando otra intrusa Por acá también roba, marido Sí, por acá también A ese no se lo roba nadie Triste es mi realidad Duro es mi cruel destino Porque la felicidad La encontré en un hombre Que es a mí y es mío Un hombre que tengo que compartir ¿Con quién? ¿Con quién? No quiero sufrir otra derrota Si estando con él soy muy dichosa Para sufrir yo que sufra otra Y si ese hombre Por hoy lo es A mí nada más Ahora me critican ¿Por qué? Porque soy la otra Que a nadie le importó mi dolor Cuando yo era esposa Y ahora me dicen Bolosa Ahora me critican ¿Por qué? Porque soy la otra Que a nadie le importó mi sufrir Cuando yo era esposa Por eso es que ahora yo Todo gozo Oh, carajo Ahí va, ahí va, ahí va No, no, no quiero llanto Tampoco quiero derrotar Ya me cansé Y sufrir yo Que sufra otra No, 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 no quiero llanto Tampoco quiero derrotar Ya me cansé Y sufrir yo Que sufra otra No, no, no quiero llanto Tampoco quiero derrotar Ya me cansé Y sufrir yo Que sufra otra Ahí está Ahí Ahí está Ahí, ministra Ahí, ministra Aguanta, sabe Aguanta, sabe Que esto lo quiero escuchar yo Esto lo quiero escuchar yo Dice Hombre, yo pensé Que eso por acá no había ¿Tú no viste? ¿A dónde tú estás? Ahí va Si se me ven Si se me ven Lo que pasa es que la peluca La peluca lo tapa Y ahora dice Dice, 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 dice Se le ve 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 Oye, pero si se le ve bonito Déjela Déjela que se le vea Y ahora dice Se le ve 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 Digo, hay que preguntar de todo, ¿no? Hay que preguntar de todo Bien que lo grabó Esa sí la cogió Esa sí la cogió ¡Ale! Yo creo que Que la emoción Tanto de ustedes conmigo Como de yo con ustedes Es que yo tenía rato Que no los veía a ustedes Haciendo memoria No sé eso Hasta las cuatro de la mañana Cinco por allá Haciendo memoria Yo no me acuerdo Cuando yo fue la última vez Que esa misandra Tocó aquí en Fusco Usted Usted estaba chiquita Usted no había nacido Eso hace mucho tiempo Pero esta noche, miren Desde esa vez Acá Hemos crecido No, yo no mucho Pero adivinen Si hemos crecido Hemos crecido de corazón Y ya no hay Tocó aquí en el завat No hay No, yo no soy No hay Gracias por ver el video.